hola qué tal amigos cómo están espero y se encuentren súper bien y en esta ocasión pues les traemos una partida más del call of duty y pues vean aquí me acompaña y igual así que guarda preséntate y ahora vamos de encontrar un juego que es uno contra uno bueno si no nada más es uno contra uno pero te dan como que un mapita chiquitito es un cuadrado y bueno cuando salen del call of duty cuando lo ponen ya están digamos aquí 20 guarda dónde estás para dónde eres por aquí no por acá no es por acá se viene por aquí donde está el correo a un lado se siguen derechito y este uno contra uno puede les puede tocar aleatorio los que estén aquí en la sala y aquí ya nada más le dan x y le pongo entrar en la fila y ahorita igual se pone ahí y ya me manda la notificación escogemos a ver dejas cojo está agarre la bazooka y tenemos y tenemos solamente 60 segundos espérenme dónde está más tres veces si 60 segundos para matarnos tres veces ahora sí que es un guambi y vean el mapa es el mapa está súper corto eres bien campero guarda pero te esconde y vean abajo ya está corriendo el tiempo que no te di no es cuando ah yo también te vi hasta aquí wey eres random vamos a cuántos tiempos queda cuánto tiempo queda abajo 6 segundos 5 4 3 un cachazo entonces no no entonces les puede toquear al a digamos si alguien viene y yo la poste de gamas y llega un jugador y la vuelva a agarrar o sea va a ser aleatorio no va a ser como de que justamente con el que quieras jugar prohibir vamos a decir que estamos cinco weyes aquí son los cinco la pechura en x y el que gana sigue jugando con el que sigue o sea te los van poniendo randoms de los cinco que le pusieron al x o todos están jugando así ahora lee y el que gana sigue jugando y el que pierde pues se va saliendo mira pinche de random bien concentrados no y si les gusta este tipo de 3-0 y nada de que hay es que es el escos no no hay prete hoy salía arriba del techo o estaba arriba de no sé quién y yo también y yo también y si les gusta pues este vídeo esta dinámica de hacer pues lo hacemos con retos con guarda o con quien quiera siempre y cuando pues la sala nos toque estar solos así como ahorita pues para que se pueda si no pues igual hacemos como una serie de retos de uno contra uno aquí en este modo porque está entretenido pero a ti te nos agarramos a palazos ven las pistolitas ahora mira dos pistolas que ahora güey ahora güey ahora gs yo puro gs como 20 estoy correteando a guarda guarda se esconde no jajaja y ya me se vieron ese movimiento como les estás campeando pinche random te gané 3-1 random no 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 la última la última y nos vamos a ver ahora donde estoy así allá arriba llegando allá sale arriba es tu regalo cuando ganas te mandan allá arriba para de cancelación dice prohibir clase que clase voy a prohibir vamos a prohibir esta y es la que me da no que esta pistolita pistolita ah no mamá pues si te di primero no y de agüita no va a tirarse al suelo güey estos son de niños ratos y de niños ratos te di un mazapanazo dale el ultimo ahora si ya mira otra vez salí en la cima pero ya me caí vámonos que ya la acepté no me une ah no ya ahí está ya la es que abajo dice prohibir clase mira que clase vamos a prohibir prohíbe la otra para que nos agarremos a palazos mira a la verga a la verga a la verga vente por eso que tu eres el mentado tu eres el Kevin jajaja jajaja no mames con que eres el Brian eh jajaja jajaja el Kevin y el Brian en un guambio jajaja no por la espada jajaja jajaja donde esta mi pinche bici para irme jajaja 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 te gané rando jajaja 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 y bueno amigos espero les haya gustado algo que les quieres decir guard a mí otra vez salí en la cima pero ahora ya aquí a ver si me puede echar un brinc o por acá no por nada vatos denle like y suscríbase yaезд al bien o no y pasadito al fí nom nah al fino porque pues se de mal se de mal que el es el fils del vídeo eso Y bueno amigos pues Ya está todo arreglado Espero les haya gustado Dejen su like, suscríbanse Y pues nos vemos en un video nuevo Y ahorita nos vamos a ir a jugar multijugador A ver que tal nos ve igual traerles un gameplay Y pues también zombies o no sé A ver ahorita que grabamos Así que pues vayan dejando su like Y su comentario pues para saludarlos en el próximo video Así que ya, ahora si ya es todo Nos vemos, adiós Chau